...la vida de los hijos, de los hijos, esa verdadera vocación de la gente más alimentaria que los vecinos dejaron de ser una problemática secundaria para pasar a ser parte de una verdadera agenda alimentaria. Que ellos hoy estén con la vocación y firmando este convenio, implica el cierre de la ciudad, implica que los vecinos van a ser dispuestos de manera sustentable. Atrás de una empresa que la cual hoy me toca orgullosamente presidir, que realiza un trabajo incansable y con mucho profesionalismo para tratar de recuperar valor de los residuos y disponerlo de manera sustentable. Por eso, en primer lugar, yo le quiero agradecer a la UPDES, que ha trabajado incansablemente para que podamos llegar a firmar estos convenios y sin ninguna duda a los intendentes, a los funcionarios de sus gobiernos y a las fuerzas políticas que acompañaron esto, porque evidentemente están pensando sin egoísmo, pensando en el futuro y pensando no solo en los vecinos de Lobos y en los vecinos de Salto, sino en los hijos y en los nietos de los vecinos de Lobos y los vecinos de Salto. Muchas gracias. Intendente, para ustedes, ¿qué significa la firma de este convenio? Bueno, es un hecho significativo y de mucha importancia. Dejamos de tener, no vamos a decir Salto limpio porque no está limpio, pero evidentemente se van trayendo 30.000 kilos de basura diaria. Nosotros vamos a tratar de solucionar un poco el problema en Salto que tenemos, que sabemos que la basura se torna inviable. Y es un poco como dijo el Presidente, esto es futuro para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vengan. Estamos muy contentos. Me parece que para Salto es un hecho histórico esto. Realmente estamos contentos. Acá nos están acompañando concejales del oficialismo y de la oposición mirando esto porque realmente me parece que es de significativa importancia. Lo más importante que he firmado es mi cuarto periodo y último que estoy como Intendente. Muchas gracias. Seguramente los vecinos van a estar contentos con esta decisión que han tomado de firmar este convenio con SEAMSE. Sí, por supuesto, pero por sobremanera yo creo que es un salto de calidad de vida en el futuro, ¿no? Que como dijimos hoy, lo dijo el Presidente de SEAMSE aquí, es calidad de vida para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Y hacer de nuestro lugar un lugar mejor para vivir. Y no estropear el medio ambiente que es fundamental para que como seres humanos nos desarrollemos.